¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a presentar mi colección de películas de Jack Black. Fíjense ustedes que Jack Black, bueno pues normalmente es conocido más como un comediante por sus trabajos en muchas películas de comedia. A mí la verdad me agrada mucho el trabajo de Jack Black, normalmente sus películas me entretienen bastante, claro que hay excepciones. Pero bueno, en realidad no solo ha actuado en la comedia, ha participado de otros géneros. Y uno de ellos es el género de acción, con esta película de El Demoledor. Aunque en realidad pues su participación es pequeña, él es un integrante de esta sociedad que vive en las alcantarillas, las obras, creo que algo así es el término que usan en Latinoamérica. Seguimos con la película de El Periodista, protagonizada por Will Ferrell. Aquí también su participación es pequeña, creo que tiene el papel de un motociclista. La película de los Muppets, él también tiene una participación pequeña, creo que como tal se le presenta así como Jack Black. Creo que hay una escena donde lo están rasurando, creo que es más o menos así, no lo recuerdo ahora muy bien. Bueno, ahora sí vamos a continuar ya con películas, con una participación mucho más extensa. Y aquí tenemos la película de King Kong, también es una película que no es de comedia. Esta película yo la vi en el cine y la verdad es que sí me entretuvo, sin parecerme una joya, me pareció una película entretenida. Seguimos con la película de Marcianos al Ataque, aquí él tiene el papel de uno de los hermanos, es como un militar. También aquí en esta película de suspenso policiaco, más o menos, enemigo público, él es parte de este grupo que quiere inculpar a Will Smith. Así que él es como un espía. Supongo que su papel es más o menos como de un ingeniero informático. Él sirve también como hacker y como espía a todo lo que Will Smith está haciendo. Seguimos con la película de Los viajes de Gulliver, una historia muy popular, ha sido adaptada varias veces. Pero he de decir que esta es una de las películas que menos me gustan de Jack Black. La verdad no es una película que yo haya disfrutado mucho. Seguimos con la película Pena ajena. En esta película él es el hermano, es un surfista. Es una producción de MTV, como pueden ver ahí tiene su doblaje en español latino. Tampoco es de mis películas favoritas de Jack Black. Continuamos con la película Nuestro video prohibido. Esta película donde Cameron Díaz y Jason realizan un video para adultos, un video para ellos, pero se termina filtrando en la red. Y Jack Black es un dueño de un sitio de este tipo de videos para adultos. Continuamos con la película originalmente pirata. Esta es una película, es interesante porque ellos se dedican a la renta de películas. Pero lo que empiezan a hacer es, sobre esas películas, ya que esas películas se dañan, lo que empiezan a hacer es grabar su propia versión de la película. Y bueno, empiezan a tener bastante éxito. Lo extraño de esta película es que se sienten como dos películas diferentes. Como que la primera mitad está muy enfocada a la comedia y ya la segunda mitad no. Entonces, así como que de momento sientes que son dos películas diferentes, no por la historia, obviamente la historia pues está continua, sino por el género que se maneja en las dos partes de la película. Que no son dos partes, yo digo dos partes porque así lo siento, pero es una película entretenida. La verdad es que sí me gustó. Esta película no tiene doblaje por cierto, creo que no salió en formato físico con doblaje latino. Ahora continuamos con la película Reyes del Rock, que incluso después de esta película ellos hicieron su grupo, Tenacious D. No sé si fue antes o después, creo que fue después. Después de la película formaron su grupo, estos dos actores, y de vez en cuando tienen sus presentaciones. Esta película cuenta con su doblaje en español latino, por ahí se puede ver. Ahora continuamos con las películas de Escalofrío, Escalofríos más bien. Estas películas, bueno, pues están basadas en novelas infantiles. A mí me entretuvieron las películas y de hecho creo que en la parte 1 hay un cameo del autor de estas novelas. Aquí tenemos ambas partes. Continuamos con Amor Ciego. Yo esta película la vi hace muchos años y la verdad es que me gustó bastante. Está muy original la historia, también es una comedia romántica. Seguramente muchos ya la conocen. Él ve a esta mujer muy delgada, aunque en realidad tiene sobrepeso. Él la ve así por un hechizo, creo que le hace a un gurú del amor, algo así. No recuerdo muy bien esa parte, pero es una película bastante entretenida. Seguimos con El Descanso. Esta pues también podríamos decir que es una comedia romántica, pero con temática navideña. También es una buena película. Continuamos con, bueno, ya algunas de sus películas más recientes, que es Jumanji. He dicho en otro video que estas películas sin ser mis favoritas, creo que más o menos se entretienen. Al menos una vez. Continuamos con la película de Doctor Cable, que en esta película él interpreta al amigo de Matthew. La verdad que Doctor Cable a mí me gusta bastante esta película, pero en su momento no fue bien recibida. Es una comedia oscura. Creo que ya con el tiempo ese pensamiento ha cambiado, ya se le ve de otra forma, pero en su año de estreno no fue bien recibida. Eso sí he de decir que es una película que yo prefiero ver por mucho en su idioma original. A pesar de que yo soy una persona que normalmente ve las películas con doblaje. Esta película no me gustó el doblaje. La vi en su idioma original y me parece que así es mejor. Claro que esa es mi apreciación únicamente. Ya continuamos con la que, pues posiblemente sea mi película favorita de Jack Black. Y si no es que mi película es una de las dos, Escuela de Rock. Esta película la habré visto ya ocho veces y me sigue gustando igual que la primera vez que la vi. Es una película muy entretenida, claro, para mi gusto. Cuenta con su doblaje en español latino. Continuamos con la película Pajareando, que también es de comedia. En esta película, bueno, ellos tienen que ir anotando la cantidad de aves diferentes que ven. Entonces, bueno, recorren varias partes del país para avistar a estas aves y las van anotando. No necesitan sacar foto, creo que todo es a confianza, a buena ley. Y es decir que me gustó más o menos la película, pero no sé si es una película que verías muchas veces. Creo que posiblemente la verías una o dos veces y ya. Y por último, otra de mis películas favoritas, supongo que junto con Escuela de Rock, son mis dos películas favoritas de Jack Black, Nacho Libre. Esta película que está basada más o menos en la historia del luchador mexicano Friday Tormenta, el cual, bueno, también desempeñaba un trabajo como un cura en una iglesia aquí de México. Y lo combinaba con la lucha libre para poderle dar mejores cosas a los muchachos que estaban ahí, a algunos huérfanos. La verdad es que es una película muy padre, fue grabada aquí en México y en ella también participan muchos luchadores mexicanos. Silver King, uno de ellos, el cual, bueno, lamentablemente falleció. No es una gran película, quien no la haya visto de ninguna oportunidad, la verdad es que es bastante entretenida. Y bueno amigos, pues esta es mi colección de películas de Jack Black. Un actor cómico que la verdad es que yo disfruto bastante de su trabajo. Podría decir que actores cómicos es uno de mis favoritos. Y bueno, con esta imagen nos despedimos.